La fortaleza de nuestro partido son los líderes natos que en sus distintos espacios en los municipios, en las colonias, han generado la confianza con sus vecinos quienes ven en ellos la oportunidad de acercarse a encontrar una solución a algún problema, expresó el precandidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Sawi Rivero, durante una reunión de trabajo con la estructura política del interior del Estado. En la Casa del Pueblo destacó que el partido tricolor se conforma por hombres y mujeres de gran trayectoria, líderes naturales que saben escuchar y surgen de la cercanía con los ciudadanos. El exfuncionario estatal subrayó que la unidad del PRI surge de su propia historia, no se ha producido en una mesa de acuerdos, sino que el PRIismo yucateco ha tenido grandes maestros y eso lo ha hecho la institución más fuerte en el Estado. Me tocó trabajar muy de cerca con un gran amigo, el gobernador Rolando Zapata Bello, del cual aprendí que para poder llegar a un cargo. Hay que estar listo cuando las coyunturas se den para que eso suceda, indicó acompañado del presidente estatal del partido, Carlos Sobrinar Gáez. Antes de finalizar la reunión de trabajo, el precandidato con más de 20 años de trayectoria aseguró que las voces de las y los yucatecos seguirán siendo escuchadas ahora en un esquema de diálogo que hasta el 11 de febrero permitirá construir las propuestas que serán informadas durante la etapa de campaña. Daremos continuidad a los grandes resultados del actual gobierno, emanado del PRI. La ruta está trazada, hay que mantenerla y hay que mejorarla, para que las inversiones sigan llegando a nuestro Estado, para que la niñez siga mirando un futuro de prosperidad, un Yucatán incluyente y exitoso. Subrayo, Notivision.